La hamburguesa de Travis solo se puede pedir en Estados Unidos Una puta molla Para celebrar esta semanita de Travis por McDonald's he decidido hacer un sorteito Pasamos, no pasamos Dale, dale Alegria a Barcelona y sus calles y sus coches Me cago en la p*** Vamos, pita, pita Barcelona, la ciudad con más atasco del p*** mundo Me cago en la verdad que estamos en Taiwán Urban Outfitters Está petadísimo tú Te quedas muy bien con la mascarilla A ver si este chaval de aquí se compró una sudaderita guapa Y es renovada en sudadera Nunca venía al Urban Outfitters y tiene buena pinta Y cosita bastante guapa Esa sobre camisa, tío, está guapísima Muy Jorge Sí, muy Jorge, sí Rollitos de ahí da y, tío, vale, 60 napos, vale, vale Yo un día vine aquí mentalizado, me dejé 600 pavos Vine, al obito, todo el precio Y al siguiente vine ya mentalizado del dinero que me iba dejando Trabajar en una tienda No hay una p*** basura Está todo como todo una calidad de m***, tío Si es verdad que hay algo de hub, de bank y tal Pero como a otras han parado, no sé, es muy raro Tiene una tienda que no me transmite confi, tío No me he dado cuenta, tú Media hora espera Ya, ya, ya Vale, entramos a una tienda recomendada por el Charlix Que lo hemos llamado y nos ha dicho que entramos a tiendas que hay aquí No sé ni qué tienda es esta Limit, ah, esta es la que he dicho también, tío Están todas juntas Competencia rara, ¿no? Tres tiendas de hype, de street y a todas tiendas Los pantalones que yo tengo son estos, los aviatos Si quieres restos normales, estos Si quieres cargo más agresivo, son estos de aquí Que son los míos, exactamente los míos Bueno, este pago de aquí se va a probar unos pantalones Porque solo se ha tenido uno a Barcelona Uno nada más Verodía es el pie más negro que tu culo, tú Y eso, vamos ahora a una tienda que se llama The Room Recomendado por el Charlix A ver qué tal, a ver si hay algo de reventita Y quizás caiga algo ¿Tú qué piensas? Yo creo que no ¿Qué no, no? ¿Tú opinas que no? No, no es una puta mierda Ya Que últimamente ni nada de problema O sea, como he intentado lo más que hay Si cae algo guay Neil se va a pillar algo seguro Siempre que entra alguna tienda de esas Cae seguro Siempre que compro algo, ¿eh? ¡Hijo de puta! La polla, ¿eh? Incluso sin zapa O sea, así tal cual Para ir por casita Me gustan, son dos rollos, tío ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Nada Bien de bien A ver, así en Chito a mí me gusta Pero si quieres una batalla más pequeñita Más pillado en el tobillo Se enciende Pide ahora una sudadera gris Vamos a buscársela Mira, si hay una me la pillo Si no, nada Allí está la sudadera Sudaderita gris Este es un polar Uff, uff, uff Este polar está guapísimo Esta Dos Esta Y, bro Esta me encanta, tío La pinta del pastel El polarcito, tío Se va a llevar mucho ahora No sé qué marisco De verdad, es que lo llevo de tienda Se liga que flipas Lo siento ¿Te mola? Arroyo Weisset Muy lumes, ¿eh, tío? Pones lumes de dita Guau Sí, sí, sí Trabajador de cárcel Realmente podría ser muy bueno vendiendo Esto va a caer, ¿eh? Es tu talla, tío Es tu talla, tío Este hijo de puta se iba con la cartera Y el móvil aquí, o sea Y ahí has perdido la cartera Sí, nada, nada Me ganan algo, tío Dime el número del uno al dos Uno al dos, te la compro Un número de los dos Un número de los dos Vamos Pa' adentro Echa la marroncita, sí Se calienta, se calienta Me jode porque pone Nilo Head aquí, tío Del tirón, tú Pero te quedas muy bien, tío Pa' atrás, pa' alante, pa' todos lados Vamos, The Room, porque está allí La quinita aquella Tío, guay, tío Que no vas a comprar más No Estamos en Staff Que está lo de The Room Una tienda que también me ha reunido Charly Y supongo que lo habéis visto ya en bastantes vídeos en Youtube Ya es el proyecto este Es increíble Combina tanto la ropa como con esto Como si fuera un bazar, tío Es increíble Tiene cositas típicas, tío Brutales Dime, bro ¿Qué es eso, tío? Ah, que cambia de... Guau Me sonaba, me sonaba algo de esto, tío No me acordaba, tío Qué guapo, tío O sea, la tienda como medio de reventa Medio de la marca como tal, ¿no? Sí, pero vamos a quitar el... Reventa toda vuestra marca, ¿no? De puta madre No, no, si la marca está guapísima, tío Ya, ya, ya La reventa Nuevas tiendas, también Sí, sí, sí ¿Qué suaderitas tenéis, tío? Aparte de esta No sé, dos, tres Suaderos Cuando tocas, cuando colores No, no, el print Ah, el print Qué guapo, tío Pongo el frío, ¿sabes? Toca Guau Qué guapo, tío Tío, ¿estas del año pasado? Sí Sí, sí, sí No me contestes El rollito te ha ayudado y me mola, tío Me hemos mandado para que hagan, ¿sabes? No, 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 no Es una galleta más, tío No, pero las cositas estas rosas están allí Sí, las galletitas rosas están allí, tío No, creo que no No, tío Eso me ha llamado la atención, que flipas He estado barato para decorarlas Para decorarlas Claro, claro, claro Encantado, tío Encantado, bro No, bro, 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 ¿dónde vas, tío? Hay una cosa que la gente no sabe Y es que McDonald's pone siempre en su web Los ingredientes de todos los menús hamburguesas que haga Por lo tanto, el de Travis también está ahí Por lo tanto, vamos a jugar un poquito con la pantalla que hay dentro Para pedir exactamente la misma hamburguesa Y bueno, no solo la misma hamburguesa Sino también tanto el menú en general Que son las patatas, salsa y la bebida Que es un putísimo spray de mierda Que me voy a meter a las buce de la mañana Estamos grabando esto para que no haya gentecita en el McDonald's Así que voy a contar Entre lo de anoche y el McDonald's ahora voy a morir El menú de Travis secreto de ayer por la noche también, ¿eh? Hostia, tú Te dejo horror Lo que he dicho En el este de McDonald's tenemos todo O sea, literalmente Todo el menú Ah, que está descompuesto así Claro, tío, lo descomponente entero Lo que pasa es que básicamente Un cuarto de libra Pero tenemos Aquí Un cuarto de libra con queso Mediano que si me voy a morir Personalizado Y es básicamente esto Con uno más de bacon Y uno más de queso Y ya está Es esto, tío O sea, es una puta basura Joder Yo me pensaba que el menú de Travis iba a venir con un juguete O que iba a tener un sabor, ¿sabes? Guapo Es que es una puta mierda Es un cuarto de libra con uno de queso y uno de bacon ¿Te ha gustado el vídeo? Es que yo qué sé, tío Es que yo fripo ¿Tú no pensabas que iba a ser algo más tocho, tío? En plan, el menú de Travis Yo qué sé Venimos a tener un juguete de Travis Sería increíble Un juguete de Travis sería brutal Un juguete de Travis y yo qué sé Una hamburguesa con sabor a algo, tío Guapo, pero bueno Eh, va con las patatas normales medianas No grandes, sino medianas Y de bebidas un spray No hay Ah, sí, aquí, aquí Ah, coño Sin complemento Tiene una hamburguesa de un euro, ¿no? La básica, abrón ¿No está por aquí? Aquí hay una carbonara Qué asco, ¿no? Menú ni lo jera Personalizar Pepinillo No Bacon Una Hecho Es que en el vídeo Quiero tomar el turno, gracias ¿Hamburguesa de Travis? ¿Complexo? ¿Hamburguesa de Travis? ¿Hamburguesa de Travis? ¿Hamburguesa de Travis? También es obvio que en Estados Unidos Las hamburguesas de Matoleán Se ven diferentes a las de aquí ¿Pero te imaginas que hay un Instagram o lo que sea Y he pedido la hamburguesa de Travis Y viene con camiseta Sería espectacular Sería brutal Sería una locura Salen con globos Eres el primer Sale Travis Sale Travis Y te hablan en catalán ¿Qué es cierto? Ten en minutos Has guanyado la camiseta ¿No? 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 Es que tiene buena pinta Pero el bacon y tal El doble de queso Está buena pero buena Lo que no me entra ahora es el Sprite A las 12 de la mañana Así que nada Para celebrar esta semanita de Travis por mandona He decidido hacer un sorteito de una camiseta Solo de una camiseta Las que estén disponibles en la web de Travis Simplemente para participar Tenéis que suscribiros Obviamente Comentar vuestro Instagram En la cajita de comentarios de aquí abajo Y obviamente seguirme en mi Instagram Que lo dejaré por aquí Simplemente con eso Ya trae el ganador Dentro de un par de días Pasa algo rápido Porque al final una camiseta No es algo tocho Pero bueno Una camiseta de Travis Esta manera de Travis De forrarse básicamente Porque es una puta basura La hamburguesa Con un sorteito en el canal Ya está la basura tú ¿Te lo dejo aquí entonces? Sí, déjalo ahí Vale, muchas gracias Hasta luego Adiós Buena gente la verdad Me ha ayudado a recoger las cositas